Hola gente, ¿cómo estás? Carlos aquí de K-Exclusive, hoy estamos para atrás en la tienda de Garden State Plaza, estamos aquí chequeando a la gente a ver qué están haciendo, vamos a hablar de tenis, les quiero enseñar un par de tenis de nosotros que se venden lo mejor aquí y que la gente están buscando así para dar la información, si tú quieres vender tenis, saber un par de truquitos, cosas así, vamos chequeamos qué están haciendo y comenzamos a ir. Moca City baby, ¿tú vas de Moca? Claro, de Moca, así va, tengo muchos senis, tengo que ir, pero una pregunta entre nosotros, entre nosotros, porque en el video anterior tú tenías una cadena de su mamá y hoy tú no la tienes, es que la tuve que empeñar porque me fui a PIC que la renta no se pudo pagar y yo la empeñé, en la semana que viene Brian me va a emprestar algo para ir a buscarla otra vez, pero ahora tenemos, mira, mira, uh, y el otro, ¿dónde está el otro? Este tigre, pero vamos a enseñar, este sí tiene, vengan a ver el jefe de verdad, jefe, 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 oíte, ven acá, el jefe está atrás hoy, ven acá jefe, uh, ese es el jefe, míralo, 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 oí, pero esa no era la cadena que tú tenías, el video anterior, ah, es porque yo se la empeñé, oh, ya, oye, que no se la empeñó, cuando vengo para acá tengo que brillar porque si no, Giancarlo va a frenar con todo y todos los poderes, papá, Dios dijo, yo sé a quién voy a poner, ¿por qué? ¿por qué? explíquelo, aunque sea tres relojes a la misma vez, dos brazalentes, tres, cuatro cadenitas, aunque sea 150, cuatro a la vez, fácil, que el que entra ahí sepa que tú eres el jefe, sí o sí, yo y el jefe, yo y el alfa somos los jefes, pero ese es el jefe de verdad, son quince mil, ¿cuánto hay en el cuello ahí? aquí hay como quince, aquí hay como nueve, like, like, yo nunca he visto un niño con los tenis más fire, Diego, it's on fire, thanks, mira el hotel que lindo estamos llamando el verdadero jefe yo cuando está pero para acá para cuando el tiempo dominicano tiempo americano probar a la gente aquí esperándote a ti los dos están corriendo en un tiempo dominicano antes de comenzar lo que hacemos todos vamos a leer un par de comentarios si quieren hablar conmigo con toda la gente que trabaja aquí y si quieren ganarse 100 o 150 siempre darle un comento dime que usted quiere ver cosas así y dale me gusta y todas las cosas vamos a ver qué soltamos hoy hoy los tambien ya soltamos la perversa shopping con ella pero vamos a ir para atrás jose espera algún día tener ryan me encanta tu contento contenido contento i appreciate momo muy duro video i love you content el mejor de estos videos pasar un buen rato metido dominica en mí que lo que de chicago si me ganan que en crédito subo desde el patio o saló y él va a gastar más él va a gastar más en un pasaje que lo tengo leonardo patrón ponme a trabajar manda tu resumen estamos estamos buscando gente para ponerlo a trabajar aquí para que se para que conozca un par de famosos hey yo milton mil de ahora ya no saben todavía de milton en milton por ahora pero en el próximo video va a ser milton nueva york sabe el amor que usted no tiene a nosotros i love you advice keep on the content dice que me gusta el consejo que le damos vamos a hacer muchos videos así enseñándolo parte de tenis hablarle más de de los contenidos y cosas así en la noche ahí que me meto y lo comenzó a responder todito pero gracias quien habla conmigo dale en el comento que estamos haciendo yo no te quiero que estás haciendo la gente do not put me in the video do not that's like saying put her in the video no 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 follow her name is emily tal soltera le gusta los laquitos no llego y no llego algo duro no студores los jackupa no faces en un colado con los muñequitos cos en el rd la la camisa de vlad que usted cree eso es lo que le gusta jbalvin que tiene muñequitos ya que este ya que este ya que salen a tiendas por 475 ya están por 875 está frío pero hoy está caliente y llegan para nueva york para que un día esté frío frizado con nieve de todo y hoy está como 70 yo estoy sudando aquí atrás eso es lo que mata uno de una gripe pero este es el otro color tan bacano ella había una pieza durísima que estamos buscando uno que era todo negro y uno que era más color así pero no se encontró yo ni ha visto esta camisa es muy sencilla si a mí no me mata esa flor en verdad muy sencilla como que para eso te ponen un palo hecho blanco pero también mi gente que sabe aquí ya que comenzamos ropa aquí hay tenis todos los tenis durísimos pero también la ropa durísima toda la gente viene para acá y se buscan su su flow pero es un supreme box logo esto es lo que me ha buscado no su primo no 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 supreme ya no tenemos que hablar toda la gente sabe aquí y todo como es de lo duro gracias a dios que no hay que hablar mira aquí me voy a la cámara enfocame enfocame negro con negro negro con verde eso no es negro con verde verde estoy viendo mucho verde con verde gris con rojo azul azul el alfa le gusta también nosotros le vendimos todos los colores y a osuna eso no le gusta todo este tu mención alfa en todos los tiempos y ya que papá cuando tú estés para allá en la selva como dice así la selva así como en como en como en como en como flas como flas camuflaje camuflajeado esto es lo que es lo que es que lo que es este un flow mil cien con unos suelcitos de lo que él se pone a él le gusta el jacques nada más sin camisa mil quinientos esto es de un traje no me gusta el flow tanto de esto eso parece algo raro lo que son los jacques pero siempre las camisas que son todas las supreme todos los colores están duras están duras 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 muy duras queda de todo queda de todo y también tenemos baby en realidad no se sabe no conoce mucho baby que alguien que le gusta muchísimo el puertorriqueño eh diablo como se llama diablo como se llama mira niña coño para darle nueve y qué me un mínimo tiene que estar Vamos a ver, me gustó un poco y la máquina más picante de los Estados Unidos, cinco dólares de cualquier tenis puede ser tuyo, bro, según tu hermano, ok, cuando yo llegué aquí, que tú no estabas aquí, tu hermano dijo que esa máquina paga una renta de una casa. Esta maquinita aquí paga una renta, esto aquí nomás, no una renta, una casa paga esa maquinita, calmé. Ya digan todos los códigos entonces, tu hermano dijo eso, tu hermano dijo esto, no sé si es verdad. No, no, pero vamos a ser sincero, esta máquina como trabaja, verdad, nosotros queremos que tu ganes, porque nos pagan cuando tu ganes, vamos a decir si un tenis se cae, verdad, el dueño de la máquina nos lo compra a nosotros ahora el tenis. Eso asusta a uno, uno no sigue metiendo dinero, pero dame cinco, te lo tumbo ahora mismo. ¿El qué? No, mentira, a mí no me dejan jugar. ¿Por qué tú no lo vas a tumbar como quieras? ¿Por qué vas a tumbar tú? ¿Eh? ¿Tú no lo vas a tumbar como quieras? No, no, como te dije, ya yo, tenemos estos par de años, yo sé los truquitos ya. Bro, yo tengo un año trabajando aquí, yo he jugado como 100 veces y ahí ni cerca. Tú eres palomo. ¿Palomo no? ¿A que no la tumba? ¿Qué tú tienes? ¿A que no la tumba? Para hacerlo, para, 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 por fun, no me vale la pena, come algo. Ven, para que tú, para que tú vas que yo soy un tigre, ven. Toma. Vamos, 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 que no la tumba. 100 dólares. Te dije, la primera vez que has visto a este tipo con dinero, ¿para dónde tú ibas? ¿Para dónde tú ibas? ¿Para dónde tú ibas? Vamos, 100. Pero no lo agarre, no, que después lo salga. Ok, dáselo, dáselo. Ven. Ok, vamos acá a 5. Hold this. 100 dólares que no la tumba el primer. First try. Tiene que ser en el primero. El first try es muy duro, yo no he jugado mucho tiempo. Vas, tú dijiste que ya tú tienes muchos años y la experiencia. Sí, pero tengo mucho tiempo que no la has jugado. Ajá, cotorra. Va a tener 20 por si acaso, pero lo va a hacer en la primera. Cuatro try. Lo puede intentar 200 veces. 200 tries. 200 tries y no va a hacer nada. Te lo pueden dar ahí. Así es que la gente dominicana pierde su dinero, ¿verdad? Vale. Ya tiene 10 metido. Con menos de 20 lo va a hacer. Con menos de 20 lo va a hacer. Con menos de 20 lo va a hacer. Con menos de 20. Sí. Un tenis más 100. No, sé que le quedé. Para que la gente cree que le quedé todo un bacano, bla 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 bla. Ah, f***. Se quedó aquí a ver tenis. Oh, ¿está ahí? Sí. Y todavía me quedan 5 para el lado. Dámelo 100. ¿Quién tiene mucho? Sí. ¿Tú no necesitas esos 100? Pues ya. 100 para mí. Y lo voy a regalar. Comenta. Dime lo que te cree. Mira. Por eso es que yo no puedo jugar. Tú ves. Con 15. Me ganó un tenis de 400. Fácil. Sabes mío. Y le quité 100. Al tipo ese cree que es un duro. Pero lo va a regalar. Lo va a regalar. Comenta. Y le regalo un té de 100 dólares. Pero para que ustedes ven que. Tienen que aprender el truquito. Cuando agarra el truquito. Le sale. Pero da miedo. Porque. Yo he gastado mucho dinero en la máquina. El hablador. Es tuya la máquina. El que no es mía. Yo le pago. El que me lo tumbe. Oh. Háblame. Háblame. De los tenis que más se venden. ¿Cuáles son los tenis que más se venden aquí? Vamos para acá. Enseñale a la gente. Los tenis que más se venden. Cuando tú vienes. Los tenis que más tienes que salir a comprar. Lo que se yo que. Para vender. Aquí está mandado. Yo iba a decir que le gustan los Retro 1. Pero. Como tú puedes ver. Hay demasiados colores. Vamos a comenzar con los Retro 4. Son bien populares. Específicamente esos. Es uno de los que más se venden. Esa. Esta también. Es un Inside 16. Como 15. Como 15. Ya. Eh. Que más. Tenemos. Los Retro 2. 11. De este tenis. El final aquí. Hasta los rojos con negro. Pero no están aquí. Están soldados. Cada vez que los tenemos. Se venden de una vez. Esto también. Este color. Específicamente. Clásico. El que sabe de eso. Sabe de lo que es. Sabe de lo que es. Sabe de lo que es. Los Retro 3. Están medio lentos. No están tan caribeños. Tampoco. Pero este color está heavy. Uno de los nuevos colores que soltan. Hay otro que es negro con azul también. Ajá. Negro con azul. Y se parecen en verdad. Pero tú el que sabe. Cuando está rojo abajo. El final. Mejor de ahí se daña. Todos los clásicos que Jordan soltó. Como esta. 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 Todito bajan duro. No se puede olvidar de los clásicos. Se pierden con todos los colores que están saliendo ahora. Ya. Y esto aquí. ¿Qué es eso ahí? Enseñale a la gente de eso. Aquí tenemos un par de tenis. Meclados. Nuevos y usados. Algunas veces. Este tenis nuevo. Vale como. 2200 por ahí. Alguna gente que se lo ponen. Una sola vez. O dos veces. Lo dejan clean. Lo quieren vender. Más o menos. Conseguirse. Su chalito para atrás. Nada más cobramos un 12 por ciento. Por venderte el tenis. Tú sabes. Algo live. Clásico. Habla español español. 600. Diez y medio. ¡Fuuuf! ¡Fuuuf! Habla upside, eh. 400. ¡Fueltas en inglés! ¡Fueltas en inglés! ¡Fueltas en inglés! ¡Fueltas en inglés! 600. 400, por la. ¡Fueltas en inglés! hay que botarlo de una vez empácalo el izi más feo que yo he visto más feo que yo he visto ya por eso que tú lo has visto así pero cuando te lo ponen los pies duro yo creo que lo están comprando allí miren bueno pero no se ve tan mal así se ven pero en pie están tan duro le pasa a la gente que no le gustan izi ya en rd no es que yo lo veo pero están en todos los colores que no están salido yo vi yo vi yo en rd hace mucho ya yo voy a ver si encuentro la foto yo vi un hice así 350 hola y tenía la forma de este era una mezcla de los dos yo he visto lo que dice que dicen supreme que nunca salieron y todos los colores yo creo que carne y ve los falsos pero vamos a sacar ese color ellos lo tienen primero que cañe cañe no pero de verdad aquí en eeuu si uno se lo pone como es son bien cómodos sabes que si son duros vete con colores que son limitados como este 800 pero los tres y medio ya están ya están duros pero a mí me gusta más ahora los 700 este el negro entero el primero que salió que está como sus mil picantes por ahí 950 hay mucho y para niños están durísimos para niños y la chancleta lo más cómodo que hay me están llamando me están llamando se cree que importante el tipo el tipo se cree importante y ese sequillo que le dieron que le dejaron la oreja son diferentes mi gente los regulares ¿ porque imeters el neuro de cámara yancofilms yancofilms los videos de brayantan dike eso le da realidad humana e sin humanamente tú te mueves y tú miras para todos lados, no sé, yo muevo la cámara así para que la gente crea que en first person que lo también y después de ahí venga el de doble cabeza va a seguir el hombre se va a comprar eso 23 se van por 23 no, no diga 23, en Rd no se usa así ellos no dicen 23, 22 o que no saben 2300 2300 2300 2300 pesos no es nada en cualquier cosa se van pero 2300 dólares es una funda pero cuando tú dices 23 ellos creen que es 23 mil pesos no, pero más de 23 mil pesos sale eso por uno de 58 una pregunta ahora si Braulio Fogón es el de los míos como Jessica dijo Toto Roto Toto Roto Toto Roto si viene para acá hoy es lo que usa el Jordan puro, si viene para acá y tú lo tienes que ponerle algo presentarle algo nuevo para que él se lo ponga y decirle mira esto está duro, póntelo qué tenis, qué pieza le dijera mira aquí tú sabes todos los Jordan están durísimos pero para poner el flow duro tiene que ir para dunks mi gente, déjenme para allá que ahora en USA Estados Unidos están calientes quemando todos los dunks bajitos ustedes dicen oh los Jordan 1 bajitos no, estos son los dunks tenemos los off-white si quiere algo diferente suave, suave para para días de los enamorados enamorados los días de los amigos este año este es un libro eladio de FBI helado 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 el amigo mio helado que es lo que para que maches conmigo uno tiene estos son los sukremes Estrellas no son los regulares pero solo Los brazos son muy buenos, pero lo mismo, lo diferente, él tiene Dunk, estos son SB Dunk, que la lengua es gorda. Entonces te hacen masaje en lo que tú caminas. ¿Qué tú quieres? Yo, we got a little situation here. Says we got a size 6 Nike Dunk. I just sold it. Says we have one more. I do not see. Black and white. I just sold it. Still says we have one more. I don't see it back there. Español. No tiene size 6. Filme un blanco y negro Nike Dunk. Five. Bueno, bueno. Se defiende. Se defiende el blanquito. Aquí si no sabe español, aprende español. Welcome to G-Exclusive. Dale pa'ca, pa' que me vea a mí. Estamos aquí activos, gonna stay todo el tiempo. Mi gente, mucho amor. Gracias por todos los videos. Durísimo video están saliendo en esta par de semanas. Tenemos el tipo, abajo de atrás de la cámara, trabajando. Eso ya. Gracias. Dale me gusta. Y como siempre, el último ganador por 100 dólares o 150 crédito en la tienda va a ser aquí. Dale, tírenme que estamos regalando dinero. Pero si, como se dice, si hacemos dinero en YouTube, lo vamos a regalar de una vez para atrás. Esto es para ustedes, no para mí. Gracias.